El buen fútbol no ha presidido precisamente el partido entre Alcoyano y Orihuela esta vez Prada Alcoyano. La primera ocasión para Orihuela atreta desde el córner. Alcoyano giro directo por mitad de Xavi Molina en vía al. Y atención a jugada clau del partido, minuto 35 de la primera par. Javi se en va, cae a terra. L'árbitre Vico Moreno semblaba que anaba a chiular penal y le mostra la groga al jugador de Orihuela per entender que había llansarse a terra buscant que chiulara penal. Continúa potestando Javi y Vico Moreno le envía a los vestidores. Boren la repetición de la jugada polémica de la Vesprada Alcoyano. Chuchen vosotros si ya o no penal. Continúa el gol, Andeo, Orihuela, gran ocasión de Víctor Curto per Alcoyano, Jan Sajora. Estén ya en la represa. Alcoyano buscaba el gol, Carrión, Chuta y Marcos Amapurs hasta el punto de auto convertir el gol de la Vesprada per Alcoyano alcoyanista. Una clara ocasión per Alcoyano a la contra. Ufarte la va deixar a Pallarés. I Sol, Erra, quan més fàcil era llançar entre els tres pals. Els jugadors de Orihuela reclamaven fora de xoc i el jugador Pallarés ha enviat fora. També Adrià ha posat a prova Marcos, el porter de Orihuela que ha enviat a córner. Molt de treball per al porter de Orihuela esta Vesprada. I ja quan es donava per bo pràcticament el resultat ha arribat l'1-0 per atrencar l'empat a 0. Pallarés ha aprofitat la sessió d'Ufarte, ara sí, molt més encertat que abans per abatre la porta Oriolana. Era un gol de premi al treball de l'Alcoyano, sobretot en la segona part. L'Origuel ha fet molt poquet, sols esta jugada aïllada en busca del gol. Intentamos de alguna forma marcar algún gol, no ha podido ser y nos felicitar a mi equipo porque han hecho un gran trabajo. Ponerle peros ahora mismo a este equipo es difícil, se les puede poner evidentemente porque todo es mejorable y queremos mejorar, pero a día de hoy hay que estar muy satisfecho con este equipo. Esta es la clasificación del grupo tercer de segona divisió B, disputa de 20 jornades, Santander, 72 punts, el primer contestable en esta zona de Pirilachi, Barcelona B53, segona posición, Alcoyano y Beridón, tercer y cuarto, 50 y 48 punts, 4 de la mateixa en joc de jugar eliminatorios de esta categoría, pero presideca según equivalencia de Alcoyano y Beridón. Punxará y está en un teniente idénia a l'expectativa, en 56 jocs, en un teniente, en 48, idénia en 47 punts. También está a L'Origuela, en el joc número 8, amb 39 punts. Baixem, veximar Alacant, en la posición número 11, amb 33 punts. La Vila, en el joc número 15, amb 26. El Lleida, que marca la zona de promoció de permanència, amb 25 punts. I en zona de descens, espanyol B24, Mestalla, Deneu, Gabà, 17 i Terrasa, 14. Póxima jornada, se vegin per el conjunt valencià, Mallorca ve, Denia, Beridón, Sabadell, Badalona, Alcoyano, Origuela, Maunes, Mestalla, Gramanet i el 2 valencià, esta setmana, on tenien, Vilacholló.